Ok amigos, Daniel M41 con ustedes, seguimos acá con Crash Bandicoot, esto es Boldetash, es el siguiente nivel, vamos a ver, hay otro nivel de la puta piedra esta que me sigue, vamos a darle que bueno, esto obviamente tiene la dificultad un poco más alta, creo que es obvio, así que a ver, vamos a prepararnos acá, ok, ahora si vamos, la verdad no se me da muy bien este tipo de niveles, no se me desespero mucho, bueno me desespero en la mayoría, en casi todo, pero bueno vamos a ver, ok, concentración, concentración concentración, ok, perfecto, llega, 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 ok, perfecto, vamos a ver el primer checkpoint, mire está la piedra ahí mismo, o sea que malintención, está la piedra ahí mismo, y se activa justamente cuando yo voy pasando, no pudo ser en otro momento, sino precisamente cuando yo estoy pasando, o sea que desgracia, que suerte la de Crash, que suerte la de Crash, a ver ay marico, esa piedra está demasiado cerca, está demasiado cerca, está demasiado cerca, ok, muy bien, checkpoint, ok, tenemos dos viditas, y nada, vamos a ver, agárrala ahí, agárrala ahí, es como que si, mira, ahí está la piedra esta que me está siguiendo, mira, aquí está la nueva, es como que si todas se pusieran, como que si todas se pusieran de acuerdo, ¿no? como que si tuvieran un plan, para joderle la vida a Crash, a ver, guap, guap, ay marico, ay marico, ay marico, ok, ok, corre, 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 ya verga marico, pero esta parte si es larga, guapo, a ver, guap, guap, ok, bueno, sé que la voy a pasar, sé que la voy a pasar, ok, ay marico, está demasiado cerca, está demasiado cerca, está demasiado cerca, coño, 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 ah, llegué, 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 chupi, otro nivel más, señores, verga, fue súper rápido esto, como que, dos minutos tarde aquí, bueno, más o menos, dos minutos, tres minutos, a ver, ok, verga, perdí no sé cuántas cajas, no me interesa, eso seguramente por la gema, porque piensa que al final aparecía como una gema así pequeñita, pero bueno, a ver, 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 mapa, 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 vamos a ver cuál es el siguiente nivel, se llama Sunset Vista, que es el penúltimo de esta segunda isla, así que bueno, nada, Vamos a dejar este video hasta que se despide Daniel M4A1 Si ya ¿Te gustó el video? Recuerda darle un like Suscribirte si eres nuevo en el canal También puedes estar pendiente de nuevos videos A través de las redes sociales Facebook y Twitter Lo cual está en la descripción de este video Daniel M4A1 Gameplays y algo más